¡Suscríbete al canal! 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 No jugamos tampoco, ¿no? Hasta que salga al campo no jugamos. Segunda parte. Buah, que fuerte va. Una que toca pelota. Pero, en ese momento, el jugamos con el brazo y le pegué. Pero, cuando se recupera, el jugamos... ¡Mira! ¡Mira, me da! ¡Mira, me da igualdad! 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 ¡¡Mira, me da igualdad! ¡¡Dicemos, perdido! ¡Oh! ¡Ando, Kakeruki y Geshe, me da igualdad! ¡Shanayder! ¡¡Asia! ¡Shanayder! 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 ¡Escredubate! ¡Shane, me da igualdad! ¡Shanayder! ¡Dicemos! ¡Shanayder! ¡Penalty area del centro de largo slupe! Apagashimazu, es verdad que para añadir la primera parte Dos goles de Heine y otro gol más de Marcus Muy gran que remontemos esto Ahí va otra paseura 7 goles no son marcadas en 2 partidas, 1 partido y medio en 2 partidas en 3 partidas, 3 partidas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que salen los malillos ahora O sea, salimos nosotros, ¿no? Venga, me sugi, ¡saltó ella! Moriyama Morisaki, ¿no? Morisaki 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 C AMOK Con el enemigo de contra del enemigo Dónde has llegado más fuerte Si, ¿no? Morisaki Tampoco jugamos Tampoco jugamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mola! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a ponerle las tiros que en el partido este. Vale, esto no tenemos que ganarlo porque no se le da valoración directamente. Nos dan puntos. No pudo ser, no anda a tiempo, no nos han marcado tampoco, pero... No era suficiente como para marcar esos dos goles. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡거야! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡iminó el líder de Italia! ¡Suscríbete al canal! El enemigo tiene el polonio de los estados de ciencias, su mano de difus, su gana es que? Tu manos de tu mano cara tan mal yニodada? Ciencias que estrenadas, eres el enemigo entre los estados contrašos, ¿cómo? LaKßenMaya del defensa de las rodadas es que estábamos con el enemigo de lucha. El enemigo de la maestra contra la fonda de la maestra contra el mar. Compa ¿Qué? ¿Dónde estabas nos vuelves? Más que hay que llegar a todo el hombre. Más que hay que llegar a todo el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre de Defender. Si. Qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M-Matsyama...! ¿Sabes? ¿O te haí ¿es horrible que te uptenido así, no? ¿O...oté la... ¿Ves a pie para que viera, ¿Puedes volver a также de relar? ¿Puedes no ser tan diferente? ¡M-Matsyama? ¡Nos todos los demás! Si te quedamos en dos veces en este 2 jugos, si nos quieren hacer el mundo de la soccer, luego, vamos a empezar a trabajar con el trabajo. Así. Si los que todos los que todos los que努力en, y los que nos ayudan, todavía es el futuro. ¡Matsyama! ¡Tubach! No, 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 no. ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Eh, no es bueno! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. そうか、美咲くんは初めてだね ほら、自己紹介を 僕は美咲太郎 よろしくね よし、じゃあ、うん 美咲くんも少し蹴っていこうよ もちろんそうしたいけど これから正式にチームに合流するために 日本作家、だからごめん そっか でも、手続きが終われば 明日の練習からは合流できる うん じゃあ、ま、僕もさ それじゃあ、ま つばさくんと美咲くん 小学生の時に南滑SCを有し 二人があの頃のようなプレイをできれば ここで、私たちの時に これから、私たちの時に El peso está creciendo, pero no está cambiando nada. Si lo digo, nosotros también también. ¡Hahahaha! Nosotros somos la primera vez. Ah, esta es la噂 de Misaquita. ¡Vamos a la próxima vez! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Eres 3 años más de 2 años hemos estado en eliento ! ¡Eres tan lindo! ¡Eres tan rápido que pasa! ¡Eres tan bonito! ¡Eres tan claro del gobierno de Golden Gómpie! ¡Eres tan bueno! ¡Gómpie de Golden Gómpie! ¡Speaking Sila, por favor! ¡Y por favor! ¡Gracias! ¡Get без de cuatro! ¡Nices mil dirtys, Mizzaki! ¡Nices mil ¡Nices mil blastos, tip desktop! ¡Y dalas, dos, dos! ¿A alguien tiene el perro para la parada? El Paso se está ganando tres años... ¡34 como Super spr incidental! Pero seguid masa está ahí por lo que era la vadie pequeña ¡Gracias! ¡Te lo que hicimos con." Es lo mejor que sepas yo su, l'ai esbue o chico no Al hodo 確かに2人が揃えば 中盤でしょうかができるし それと もう一つ理由 世界との差を感じて 地震を失ってしまっている戦士達に 自身 翼くんとみさき君のコンビという 世界とも勝負できる方を持てば ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!